En el marco de la primera semana mundial de concientización sobre los antibióticos que se celebra entre el 16 y el 22 de noviembre con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, lanzaron una nueva campaña bajo el lema Antibióticos, Manéjalos con Cuidado, que busca preservar las cualidades de estos medicamentos para salvar vidas. La campaña advierte que el mal uso y la sobreutilización de los antibióticos conduce a que se desarrolle resistencia y piden a los profesionales de salud y a los consumidores seguir las buenas prácticas para prevenir la resistencia a los antibióticos.